Buenas gente, hoy vamos a cumplir con lo que se prometió hace un buen tiempo. El día de hoy vamos a tirar por el Kazuka. Ok, primero y principal lo voy a probar porque es una cosa que no sé, me sale si hacerlo así, simplemente agarrar al personaje y ver qué onda, más o menos para ver cómo es el personaje mismo. No lo jugué nunca, no vi a mucha gente jugándolo, aunque ya ha pasado bastante tiempo desde que salió. Pero bueno, acá está la prueba. Obviamente la prueba ya sé que no es lo mismo que cuando tienes al personaje mismo tal. Está muy bueno amigo, me encanta. Está muy piola amigo, está muy piola amigo, es que tipo, lo comparan con Yao que esto que el otro, no sé, no juego Yao todo lo que quieran pero me parece bastante distinto, la verdad. Bueno, esto ya lo estoy por hacer. Obviamente acá ya sabemos lo que son las pruebas, ya repito, ojalá tengamos el personaje así o incluso mejor. Pero bueno, ulti por acá y esto posiblemente ya se termina acá. Y bueno, tengo creo que para 80 tiradas. Si mal no me equivoco, creo que tengo para 80 tiradas. Voy a reclamar estas de acá, de lo que fueron las pruebas. Este es mi equipo actualmente, como pueden ver. La idea sería quizás cambiarlo por Kiki, o a lo mucho por Zongli. No sé bien cómo lo vaya a orientar al equipo ahora mismo. Pero bueno, primero vamos a reclamar esto. Y ahora, bien, perfecto. ¿Cuántas tiradas tengo? Me quiero fijar bien amigo porque estoy medio perdido. Bueno, acá tengo 63 tiradas. Me voy a gastar... Creo que me voy a gastar todo. Sinceramente creo que me voy a gastar todo. Yo creo, en mi opinión, que me va a salir un 5 estrellas. Ya sea un arma o no. Pero bueno, tengo esto por acá que cuando ya siga tirando voy a seguir por acá, a seguir haciendo. Después creo que puedo hacer una de estas también. Va, una no, una de 10 de estas. Así que ya para el final, si todo va bien, hacemos una de estas también. Bueno, gente, no los tengo más. Llegó el momento que estoy esperando hace un muy buen tiempo. Y le digo en serio. Hace un muy buen tiempo que quiero tirar por Kazuma. 73 tiradas que posiblemente ya digo que van a llegar a 80 entre que sacamos las 5 mensuales y 2 más que ya tengamos. Así que 80 tiradas, gente. Acabo la primera. Literalmente siempre me pasa lo mismo. Pero siempre, pero siempre, siempre. Perdón. Bueno, vamos a hacer espacio. Vamos a hacer espacio. Ok, gente, ya estamos de vuelta. Perdón por saltar con tan mambo. Pero bueno, es lo que pasó. Y bueno, ahora sí, como decía, primera tirada. Ya no, no sé, amigo. Que salga lo que salga. Espero que salga a Kazuma cuando antes. Así ya estoy más tranquilo. Vamos allá. Bueno, a ver, a ver qué sale. Me interesa Lazer quizás y no sé. La verdad que poco más. Lazer porque no lo tengo y... Capaz que, qué sé yo, lo pueda utilizar. Pero más allá de eso... Bueno, la primera tirada... Tiene pinta que bastante mal. Mira, me salió Lazer. Literal es nuevo. No lo tenía. Así que nada. Se va a caer en esto. Lazer acá, una espada. Nada. Poco más que decir. Bueno. Segunda tirada. Segunda tirada. Posiblemente ya digo que me gaste todo. Posiblemente digo que me gaste todo. Bueno. Calma, calma, calma. Hay tiempo. Todavía podemos. Todavía se puede. Todavía se puede. Todavía se puede. Calma. Es que... Me impaciento porque sé que me debería de salir. Lo más probable es que me salga. No quiero ser mufa. Acá está Lazer de vuelta. Quería de Lazer. Pum. Acá lo tenés. No sé cuántos Lazer me vayan a salir. No me acuerdo. Creo que está... Está Bennet. Que Bennet... Bueno. Quizás sí me interese Bennet. Y esta... Lo sería por acá. Bueno. Tercera tirada. Por favor. Que salga ya. Bueno. No hay sueldo, amigo, eh. No hay sueldo, no hay sueldo, no hay sueldo. No hay sueldo. La puta madre mía. Es que... Bueno. Rosaria. Ya tengo... Rosaria pero bueno. Aunque sea... Ahí sacamos una constelación. A Bennet lo mismo creo que lo tengo con una constelación. Igualmente no. No es lo importante acá. Todos sabemos a lo que vinimos por acá. Ahora sí. Cuarta tirada por favor. Que salga ya, amigo, la concha de mi madre. no puede ser amigo no puede ser algo de febonios ahora estamos sacando constelaciones no son personajes que usen bnet quizás si lo puede incluir futuramente a mi equipo o a uno de mis equipos quizás pero ahora mismo no es uno de los personajes principales que vaya a usar me va a salir la zona 80 millones de veces siento intento por favor por favor no puede ser amigo en serio no me va a salir más esto que una es que vamos a ir acelerando a mí porque fuera es juan me tiene que salir bien lo que es constelación 2 no sé bien después me fijo ya no sé cuántas voy creo que es la sexta ya amigo creo que ya es la sexta por favor no puede ser amigo porque pero si llevo como no sé cuántas tiradas ya del general para que llegue a la tope máximo por así decirlo no puede ser amigo me la está bajando un poco bastante esto no les voy a mentir no me importa la sinfonía de los mediadores la verdad lo más mínimo me quedan dos tiradas me quedan 20 tiradas mejor le hecho amigo por favor amigo que me salga ya que me salga ya y no me lo puedo creer y no me lo puedo creer amigo no me lo puedo creer otra vez la hizo la mire no lo tenía es obvio que me ha salido 80 mil veces la hizo yo sabía mío por cierto tienen los encuentros de valor выпуск amigo no puede ser soy toda la mala leche que hay y ya tengo que ir acá a la tienda nuevamente dame las 5 por acá y dame las 5 por acá porque también voy a tirar y dame todo lo que tengas acá perfecto me queda solo una tirada de 10 voy a hacer primero esto espero no sé no sé bueno voy a hacer una tirada de esto a ver si aunque sea me sale algo acá como para ir mentalizando me o algo no me sale nada perfecto ok el otro me tiene que salir algo por favor amigo no puede ser que no me vaya a salir a mí por favor literalmente gasté todo no tengo nada más o sea estoy ahora mismo estoy en la quiebra pero literal en la quiebra y ah entonces y La concha de un puto de mi madre No puede ser amigo No puede ser amigo Soy un infeliz Soy un infeliz Soy un infeliz No me lo creo Bueno Un 5 estrellas Bienvenido y llena al equipo La puta que lo parió No me va a salir Un engine cube por acá Ya lo tengo con tenación 6 Perfecto Y no me va a salir No me lo puedo creer amigo No me lo puedo creer Soy lo más humufa que hay en la vida Soy lo más humufa que hay en la vida Voy a hacer estas dos tiradas simplemente de desquiciado Sinceramente no creo que vaya a salir Hasta acá posiblemente llegue esto Poco más que agregar Por acá se van todos los sueños de una persona Todo lo que quería en vida una persona Amigo no puede ser que para el banner que haya ahorrado más Bueno no me salga nada boludo No puede ser Me gasté todo en ébola posiblemente pero bueno Bueno sacamos un 5 estrellas Para bien o para mal No es lo que buscábamos sinceramente pero Es lo que hay Voy a mejorar acá a todos los personajes Le voy a desbloquear esta Ya tengo constelación 6 a JinQ Que bueno es parte del equipo Y la verdad que bastante bien Nada poco más que agregar acá Más o menos lo mismo No sé ni cuánta constelación tengo Se me acaba de apagar la pantalla Se me vuelve a apagar la pantalla Ay amigo estoy bastante mal Sinceramente estoy bastante mal La tengo muy baja amigo ahora mismo La tengo muy baja por el hecho de que no me haya salido El personaje que quiero Hace no sé No sé ese cuánto tiempo Salió Kazuha Para que salga Para que esté ahí amigo Y no lo saque Estoy muy mala No puede ser Bueno nada gente Es lo que hay Tenemos a Jin No creo usarlo tampoco Les digo sinceramente Saberemos si Futuramente Hacemos algo más De Genshin Hasta el 24 horas Que será el 25 de De este mes No creo que Vaya a ser algo Más grande Aunque sea Che se me acaba de apagar la pantalla de vuelta Así que Ando como que medio Acá de bajón hasta Ese tiempo Pero bueno Espero que les haya gustado Aunque sea que se hayan Leído O algo O no sé Que se hayan desquiciado Conmigo mismo también Que puede ser Y Que se yo Nos vemos en otra Chau